Señor Hugo Raúl Montero Lara, le solicito hacer la señal de su convicción personal. Jura usted por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la sagrada memoria de nuestros antepasados y por nuestros héroes y mármoles que defendieron la patria, cumplir fiel y lealmente las funciones de vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, como lo manda la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria, el pueblo boliviano y el pueblo cochabambino en particular se lo premien, de lo contrario se lo demanden. Queda posesionado como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Muchas felicidades. Asumo esta designación efectuada por el presidente Evo Morales con el mismo compromiso por el fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado, por la consolidación de un proceso que nos está llevando a adquirir una cultura democrática cada día. La transparencia, la honestidad, la aplicación de la norma electoral y de los mandatos de la Constitución Política del Estado van a ser el referente, como no podía ser de otra manera, de las funciones que hoy me toca desempeñar en beneficio siempre del pueblo boliviano. Lo que espera el pueblo boliviano de autoridades en el ámbito electoral es fundamentalmente que la administración de los procesos electorales sean transparentes, abiertos, públicos. Lo que espera la población de una entidad electoral en el ámbito departamental es que tenga la capacidad también de no solamente administrar aquellos procesos electorales derivados de la democracia representativa, sino que también tenga la capacidad de incentivar y de estar presente y dar fe de otros procesos que tienen que ver más bien con la democracia comunitaria, que tienen que ver con otros tipos de democracia que se desarrollan hoy en nuestro Estado plurinacional. La población espera que esa democracia participativa, comunitaria, que son la gran apuesta de nuestro nuevo Estado plurinacional, estén acompañados por un órgano electoral que sea capaz de mirar en su compleja y completa relación las democracias tanto representativas, participativas y comunitarias. Por lo tanto, quienes defendemos la democracia no lo hacemos a conveniencia, lo hacemos permanente y definitivamente. Y por eso nuestra convocatoria a quien estamos posesionando el día de hoy es que por encima de las conveniencias particulares de grupo y los intereses de ciertos sectores, regiones o partidos políticos, se ponga lo que es mejor para el pueblo boliviano. Y siempre para el pueblo boliviano va a ser mejor la profundización de la democracia que los retrocesos en ese camino tan largo que venimos recorriendo en consolidar nuestra democracia. No esperamos, jamás hemos esperado y no lo vamos a hacer nunca que se favorezca en particular al partido político del MAS, al gobierno nacional o a una autoridad del gobierno nacional. Lo que siempre hemos exigido y siempre vamos a exigir es que se actúe en beneficio del pueblo boliviano y considerando siempre la palabra del pueblo boliviano como la mayor guía que tiene que determinar nuestros pasos. Seremos celosos en esa vigilancia, pero también sabremos respaldar y apoyar cada una de las acciones de las autoridades electorales que hacen bien su trabajo y las sabremos hacer resaltar ante la población. Muchas gracias por haber asistido a todos y a todas y mil felicidades nuevamente al doctor, agradeciéndole su presencia y sabiendo que va a asumir con la mayor de las responsabilidades su tarea.